Sheidita del Amor, claro que no me olvidé por ahí, Sheidita del Amor, una gran artista que también está aquí. Ella pues por primera vez se incursionó en el mundo de la música, en el mundo del arte y bueno, pues ha querido compartir toda esta experiencia aquí con nosotros en esta transmisión virtual. Bueno, Sheidita, ¿cómo estás? Ay, niña, mi pana y casi, niña. Estás bien, nos dice por ahí, ella está excelente. Un poco nerviosa por ahí, de nuevo, suéltate, respira corazón, respira. Por ahí está que nos ven todo un público, pues, y bueno, disfrutando de ver la música que tú vas a brindarnos el día de hoy. Bueno, con un gran marco musical que también la acompaña en esa hermosa y espléndida mañana. Sheidita, la gente pregunta por ahí antes, soltera, casada, viuda, divorciada. Soltera. Solterita, chicos, por ahí, solterita para todos los que están ahí viéndonos el día de hoy, ¿ah? Tranquila, tranquila, te vengas nerviosa todavía, te vamos a ayudar a que te vayas a soltar por ahí, chicos. Ya, pues, palmas para Sheidita, para que no esté así, aplauda, para que no esté así, Sheidita. Sheidita, bueno, queremos saber también por ahí, Natalia, ¿de qué lugar eres? ¿De qué parte eres exactamente del Gusco? Yo soy del distrito de Ocongata, de provincia Quispicanches. Ocongata y Quispicanches. Oye, qué hermoso por ahí, ¿ah? De razón, así, guaneña por ahí. Bueno, vamos a ir, el día de hoy, ¿qué música nos tienes preparado? Bueno, ¿qué música nos vas a deleitar a toda la linda gente? La tema solterucha, ya que estoy quemando, que como no hay ocurre aquí. Solterito, es porque estaba solterito, te quería. Ah, para todos los solteritos por ahí, ¿ah? ¿Cuántos solteritos nos robó el corazón el día de hoy? A muchos, seguro, ¿ah? ¿Le dedicas a alguien por ahí o te identificas con la canción? No, me identifico con la canción. Bueno, pues chicos, ¿qué pasa por ahí? Oye, ¿qué pasó? Aplaudan. Tristes por aquí los chicos, ¿qué ha pasado? No hemos empezado ni siquiera con la canción y ya están tristes por ahí. Bueno, ahora sí, les voy a dejar para que puedan seguir con la música, pero antes también les invito a mis amigos que estén en la transmisión a que puedan compartir la transmisión virtual para llegar a más hogares. Estamos saliendo gracias a través de las páginas, perdón, de AGP Producciones, como también, pues, de la página de Henry Huaraca, el máximo exponente de La Bandurria. Agradecemos también rapidito por aquí a Bilba Producciones, Justo Eventos, Compi Producciones, AGP Producciones también, ¿ah? En este programa, Yacta Anchispa, Taquini, Yacta Suyo, Masicuna. Claro que sí, también el agradecimiento por aquí para Castillo Récord Lima, para Más Ser Estudios, como también para Sonidos Puma, que nos acompaña en este bonito gran evento el día de hoy. Bueno, ahora sí, los dejo por aquí con el animador oficial de nuestra Sheidita y sigamos con esta hermosa música para todos ustedes. Gracias, Germilí. Bueno, señoras y señores, vamos a seguir continuando con este gran concierto virtual por primera vez, Sheidita del Amor, para todos ustedes con cariño y amor. Compartan, señores, comparten, chicos, para así seguir más avanzando, para así seguir robando más corazones. Vamos a ver el escenario, y aquí está el marco musical, los solteritos como siempre, enamorados, chivoritos todavía, para todos ustedes, Sheidita del Amor. El escenario, concierto virtual. Para todo el Perú, la gente de la costa, sierra y selva, norte, centro, sur. Y aquí está la nueva voz, Sheidita del Amor. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, ese besito, ese besito, ese besito. Así, 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 mi amor, con más ganas, bailar. Y aquí está la nueva voz, Sheidita del Amor. Y aquí está la nueva voz, Sheidita del Amor. ¡Gracias! 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 A todo el Perú, a la gente que se ha compartido, dale, me gusta, dale, me encanta. Y aquí está, Sheidita del Amor. Para ti, con amor, canta, Sheidita. ¡Gracias! Mañana cuando yo me vaya, recordarás de mi amor, de mi cariñito. ¡Chiquita! Mañana cuando yo me vaya, recordarás de mi amor, de mi cariñito. ¡Besón! Llorarás porque te quise, sufrirás por mi amor, por mi cariñito. Llorarás porque te quise, sufrirás por mi amor, por mi cariñito. Por mi amor, por mi cariñito. ¡Ajoy! Llorarás, sufrirás. Por mi amor llorarás. Mañana cuando yo me vaya, pero será tarde. Hasta serán tus arrepentimientos. La voy agarrada, Sheidita. Luego la ventas son tarde, muy tarde. El amor es así. ¡Vamos, Gary Guaragas! ¡El vincito! ¡Chale, mamá! Mañana cuando yo me vaya, recordarás de mi amor, de mi cariñito. ¡Eso! Mañana cuando yo me vaya, recordarás de mi amor, de mi cariñito. Llorarás porque te quise, sufrirás por mi amor, por mi cariñito. Llorarás porque te quise, sufrirás por mi amor, por mi cariñito. ¡Rigo! Llorarás, sufrirás. La gente que está compartiendo, gracias por todo. Gracias a mi opuma. AGT Producciones. Comás en Estudio. Y San Felipe. Los amigos de Ococante, la gente en casa. ¡Campa! ¡Sheidita del amor! ¡Dale, mamá! ¡Dale, chiquita bonita! ¡Comás ganas! ¡Uh, uh! ¡Es el vacío, es el vacío de chicas! ¡Para todo el Perú! ¡Canta, levantando! La piedra del brillo quisiera ser para no verte y no volver. De esa manera se acabará todas las penas que llevo yo. ¡Dísela! La piedra del brillo quisiera ser para no verte y no volver. De esa manera se acabará todas las penas que llevo yo. ¡Vamos! 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 ¡Yerita! ¡Báilame, váilame, váilame! ¡Ese es el vacío! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Esa voltecita! Bailando, bailando, gozando, bailando, bailando Gracias a los amigos que están compartiendo señores Dame me gusta, toma me encanta Rigo, así Que bonito se baila señores Que bonito se goza Para bailar, para gozar, pero vacilar Rigo ¿Dónde están los aplausos? Virtuales por favor Toda la gente que nos viene viendo compartan por favor los aplausos para Cheidita del amor Jamelie Creo que sí, los aplausos virtuales para esta gran artista Cheidita del amor, por la primera vez ¿Qué tal por ahí? ¿A qué tal vos por ahí? Bueno, excelente música por ahí También por ahí con todos los chicos del marco musical que nos acompañan Por cierto, Cheidita, ¿cómo se llama tu marco musical? Tahuantinsuyos del Perú Tahuantinsuyos del Perú, ahí están los chicos solteritos también ellos Todavía están solteritos, solitos ¿O hay casados por aquí chicos? ¿Hay casados por aquí? Solteros Aquí están solteros, pero en la casa bien casados y pisados ¿Sí o no? Bueno, Cheidita, por ahí Bueno, la gente por ahí que si quiere contratarte Quiere por ahí, pues, para un matrimonio Para un evento privadito Por ahí ¿Cuáles son tus números de contrato? 9, 35, 36, 18, 54 Ahí está el número para todos Matrimonios, bautizos, por ahí divorcios, suicidios también Por ahí también hay pedida de mano También está ahí ella A los que quieren morir felices también Ah, para ellos también hay Bueno, por las redes sociales ¿Cómo te encontramos? Por Cheidita, por página Cheidita del Amor Cheidita del Amor en el Facebook En el fanpage, así que búsquenlo por ahí Como también ese, también lo pueden buscar a través Esa transmisión que lo estamos haciendo Lo pueden volver a ver también a través de AGP Producciones O como también, pues, de nuestra La página de nuestro amigo por aquí Henry Huaraca Y los máximos, el máximo exponente en la bandura También estamos saliendo en esa transmisión en vivo El papel se me ha volteado Bilba Producciones, Just Eventos, Compi Producciones AGP Producciones, ¿Ah? Como también el agradecimiento por aquí Para Casillo Records Limas Como hacer estudios sonidos También por aquí el Puma Que nos está acompañando En esa bonita transmisión virtual Para todos los amigos que nos están viendo Y siguiendo, pues, en ese momento En tu programa Yacta Anchispi Taquignin Yacta Suyo Masicuna Para todos ustedes Tomiga Gemeli En ese bonito escenario Ahora sí Vamos a ir compartiendo Otro éxito musical De esta gran artista Así que no Se vean todavía de la transmisión Ahora dejamos con el animador por aquí También solterito, ¿No? Solterito Por aquí nomás estás Ahora sí Vamos rapidito con más música Solterito Para ti Para ti también Señoras y señores Seguimos con ese gran concierto virtual En este programa Lacta Anchispi Taquini Cheirita del amor Para todos ustedes Vamos maestros Cuando quiera Esto es El concierto virtual Cheirita Del amor Compartan señores Agradecemos de corazón Bye bye Díselo Vamos a bailar mi gente Señoras y señores Canciones de hoy Canciones de hoy Mañana y siempre Que digan tu corazón Al sentir tanto Ya empieza La toda voz El encanto Cheirita del amor Canta, canta Cheirita Díselo Totoray, totoray Plantita del agua Adiós ¿Acaso tú tienes corazón Para llorar como yo? Ajá Díselo Totoray, totoray Y plantita del agua ¿Acaso tú tienes corazón Para llorar como yo? ¡Ey, totoray! ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Si amores ahí en la pinta Vales Cheirita del amor Con ese amor Con ese sentimiento Cuanta, cuanta Con el corazón Me la damos Si ¡Ahí! Cospeñito, ingrato Corazón de pura piedra Corazón Hasta tanto nos queremos Ahora piensas a olvidarme ¡Chiquita! Cospeñito, ingrato Corazón de pura piedra Corazón de pura piedra Ahora piensas a olvidarme Corazón de pura piedra Corazón de pura piedra Corazón de pura piedra Que no siente nada Yo no Gracias a los amigos Por las redes sociales Gracias por compartir Por dejar sus comentarios Cheirita del Amor y su marco musical Los Tawantinsubios El Río Morador Suspeñito, ingrato Corazón de pura piedra Hace tanto nos queremos Ahora piensas a olvidarme Suspeñito, ingrato Corazón de pura piedra Hace tanto nos queremos Ahora piensas a olvidarme ¡Anda, anda! Vamos, Efi Jorjito Mi compañero Luchito José Guaita El Río Morador Las chicas hermosas Como bailan Griselda Puma La chica hermosa Y la señorita Tawantinsubios 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 ¿Qué vas a hacer? Ya tengo a tu niño ¿Qué vas a hacer? ¡Anda, anda! ¿Y ahora, ahora? ¿Qué vas a hacer? Ya soy casada ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, anda! ¿Ahora, ahora? ¿Qué vas a hacer? Ya tengo a tu niño ¿Qué vas a hacer? Quieres Tu pelo me jagarás Tus labios te morderás Eso es el vasito, eso es el vasito, eso es el vasito Dale, 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 dale Vamos ahora Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Dale, dale, dale La vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta No nos cansamos Seguimos Ya vení Los amigos de Radio Santa Beatriz La más grande Gracias Perú Muchas gracias a toda la gente compartida Le agradecemos de corazón Será hasta una nueva oportunidad Gracias a todos ustedes por compartir Dios me lo bendiga Cuídense mucho siempre señores Gracias